¡Hola, hola! Bienvenidos a Intento de Juego. Bienvenidos a Cyberpunk 2077. No sabéis las ganas que tenía de poder traer este juego y lo que me está costando poder capturarlo, porque emitirlo en directo lo doy por imposible. Con los medios que tengo no va a poder ser. Mi ordenador no da para más. Yo pensaba que el juego correría bien, pero... imposible. Ha salido el juego con bastantes bugs y no hay manera humana de hacer que esto funcione bien en ningún ordenador. De hecho, puedes tener un pepino en ordenador que tendrás problemas de rendimiento. Así que nada, para... espero que vayan sacando parches, que vayan solucionando el tema y se vaya solucionando. Entonces pueda emitir en directo, pero hasta entonces tendrá que ser grabado. La única forma de poder grabarlo es usando la aplicación del gato. No puedo usar OBS porque me consume entonces demasiados recursos de la gráfica y el juego os va parado. Entonces, tenéis arriba en la esquina izquierda superior los frames a los que va a correr el juego, la memoria RAM que estoy usando y el uso de la GPU y de mi CPU. O sea, estoy bastante limitadito y así veis... así veis realmente qué mal optimizado está el juego. 60 frames por segundo en el menú, directamente. Bueno, ahora me enrollo más y he jugado un poquito... He jugado un poco básicamente para intentar encontrar una configuración óptima. No la he encontrado. Así que esto es lo máximo que he conseguido que rinda al juego. Con los drivers... bueno, con los drivers gráficos autorizados de NVIDIA. Así que esto es lo que hay. De momento no os puedo ofrecer más pantalla completa. ¿Es que me sale un artefacto raro? Ahora no. Vale. Le tengo que quitar Ray Tracing. Lo que me hace gracia es que la aplicación de NVIDIA me lo pone todo en Ultra. Y es que en Ultra no va al juego directamente. He bajado todo a alto y sigue sin funcionar. Mira, esto lo bajaré también. Pero no es broma, eh. La aplicación me dice que lo ponga todo en Ultra. Imposible. No puedo jugar ni a 4K. Aunque veáis que el vídeo está capturado a 4K, no lo es. Es 2K realmente. Pero como la capturadora no soporta otra resolución... Pues es lo que hay. Así que nada, empezaremos una nueva partida. Dificultad normal, lo que vengo jugando yo. Y estos son los 3 estilos de vida que podemos elegir. Y yo en mi prueba he elegido buscavidas. Así que dejaré lo mismo. Y aquí empieza la fiesta. Podemos elegir ser hombre... Bueno, tener cuerpo de hombre o tener cuerpo de mujer. Porque no queda aquí el tema. Constitución. De hecho, ya lo pone. Y yo... A mí me gusta jugar tal y como soy yo. Yo soy V. Yo soy V. Yo soy V. A ver qué tono de piel le ponemos al muchacho. Este me gusta. Tipo de piel. Realmente no sé... Uy, uy, uy. Aquí nos hemos ido. Vale, son las manchas de la cara. Nada, uno normal. Como veis se ve muy borroso. Es culpa del DSL de... De envidia. De hecho, creo que lo veis hasta mejor vosotros que yo. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Tipo de peinado. Esto voy a ir trasteando, eh. Porque para no tardar tanto. A mí me gusta... Este tupe. Pero vamos. Que tenemos bastante para elegir. La verdad es que el personaje por defecto me gusta bastante. Así que no... No lo toquetearé... Toquetearé mucho. He peinado uno chulo, pero me gusta... Podría dejar la calva, pero no. Me gusta más este. Que es el pelo que tenía yo cuando tenía pelo. Así que ya sabéis cómo era. Color de pelo negro. Aunque podría elegir aquí... Bastantes estridencias, eh. De hecho, yo lo tenía con mecha roja. Que lo podría hacer. Así le doy un toque más Cyberpunk, ¿no? Venga, va. Ojos. A ver qué ojillos me pongo. Yo tengo unos ojos grandes. Estos son más achinados. Ya solo en el editor te puedes tirar araños. Bueno. Como no me he decidido por ningunos, dejaremos los de defecto. Color de ojos. ¿En serio puedo poner corazones? Hostia, qué fuerte. Qué larañas. Aquí se han quedado conmigo, eh. Claro, estamos en... Hostia, estas es muy buenas. Estas pupilas, eh. Me encantan. Totalmente negros. Qué miedo. Buah, demasiado... Demasiado cyber esto, eh. Yo voy a pecar de... De clásico, eh. Pero déjame con esos ojicos marrones. Que no ponen ni el color. Este mismo. Madre mía, no me veo yo con ojos negros. Venga, cejas. Bueno, al menos aquí no te ponen 10.000 tipos de cejas diferentes. Número 5. Nariz. Aquí, miedo también va, eh. Vaya napia. Con diferentes tabiques, torcidos y todo. No, esta nariz no me acaba demasiado chata. La de efecto era la 2. Y creo que se va a quedar... O era la 1, no me acuerdo. No, no. Creo que se va a quedar con la 2. Me acabo de bajar demasiado. Madre mía. Y voy por aquí. Boca 2. Aquí unos labios más prominentes. Bueno, la 3 la veo bien. Orejas, tampoco... Esto me sorprende mucho de los RPG que se pueda trabajar tanto. Y en el fondo luego... ¿Qué más da, sabes? A7 mismo, no sé. No me suelo fijar en las orejas de la gente yo. Madre mía, tantas orejas, ¿en serio? Oye, he dicho a las 7 por las 7. Barba. Esto sí que me lo estuve mirando ayer. Nada, la típica barba de 1 o 2 días. Barba demasiado poblada. Hay barbas muy radicales. Esta ya es de una semanita larga. No lo veo. Con mi corte de pelo, la verdad es que me queda mejor un look más moderno. No ha aceitado. Quizá la de por defecto o la de un par de días. Esta la de un par de días. Estirar barba. Cyberware. Esto, los werewolves. Aquí sí que ayer no sabía cuál ponerme. Si uno muy radical... Como tampoco explican la función de este Cyberware... Pues no sé exactamente para qué sirve. Porque este me parece... El de serie me parece demasiado tocho. Claro, no sé. Sí que sirve para escuchar mejor. Para no. Yo si me tuviera que poner un werewolf de estos... Un Cyberware... Me pondría el que menos se viera. Bueno, no dejaremos el de serie. Cicatrices faciales. Nada de tatuajes faciales. Aquí también... Para todos los gustos. ¿Esto qué es? ¿La P.E.K.K.A.? Vale, en la nuca. ¿Podrían especificar? Esto está chulo con las dos pistolas. La verdad es que si somos pandilleros de ciudad... Algún tatu... Tendría que llevar. Esto me fascina, ¿eh? Los que se hacen estos tatuajes... Es increíble. Pero es que no me veo. No me veo yo con esto. Están pintarrajeados. Demasiado radical este... También. Quiero que me dejara este... Que no se ve mucho. Piercings. A ver... Es que con mi look... No me queda bien ningún piercing, la verdad. Eso es para un look más... Más toqueteado. Dientes. Aquí, sí. Mirad. De implantes de oro, de plata, de... Encías sangrantes. Nada. ¿Sombra de ojos? Un poquito. No muy radical. El ocho... Yo creo que está bien. Color sombra de ojos, negra... Sin estridencias, por favor. Pinta labios. Nada. Colorete. Colorete. Que yo más bien diría... Manchas de la piel. Pero bueno. Lo dejáramos en... Nada. Imperfecciones. Esta me costó encontrarla. Nada. Granos y pecas, supongo. Nada. Cero. Uñas, cortas o largas. Nada. Pezones. Esto me hizo mucha gracia. ¿Sí o no? Sí. Tatuajes corporales. Aquí sí que hay para elegir. Vamos. Lo que queráis. Estos son muy bonitos. Y creo que me los voy a dejar. Cicatrices corporales. Aquí, como si me hubieran robado un riñón. Pero claro, con el tatu no se nota. Pues pondremos que no. Genitales. Esto es lo más grande, ¿eh? Si queremos un pene... Sin circuncidar... Un pene circuncidado... ¡Oh, ajina! Atención, ¿eh? Queremos un pene circuncidado. Que queda algo más elegante. Tamaño del pene. Grande. Pequeño. Por defecto. Grande. Así marcamos paquetes. Tiro de pello público. Esto también me lo miré ayer. Ahora no se ve, pero hace formas de corazón. Bueno. Bastante curiosete. Pondremos que no. Vamos de piraditos. Así que esto ya lo tenemos. Ahora, atributos. Elige tus atributos iniciales. Cada atributo consta de un conjunto de habilidades. Tanto los atributos como las habilidades proporcionan diversas bonificaciones que se adaptan a tu estilo de juego. El nivel de habilidad aumenta a medida que realizas las actividades pertinentes. El nivel máximo de una habilidad está limitado por el nivel del atributo al que pertenece. Vale. Tenemos siete puntos disponibles. Constitución. La constitución determina tu potencia física bruta. Además de poder abrir puertas a la fuerza, cada nivel de constitución que obtienes a partir del 3. Añade cinco puntos de salud. Interesante. Añade tres puntos de aguante. Aumenta en tres el daño con puños y brazos de gorila. Aumenta en un 1,5 el daño con armas a cuerpo a cuerpo. Reduce en un 6 la penalización del movimiento al agarrar a un enemigo. Mejora el movimiento mientras agarras a un enemigo y aumenta cinco segundos la duración del agarre. Esto es interesante. Inteligencia. Aumenta en un 4% la capacidad de run del ciberterminal. Aumenta en un 0,5 el daño de los hackeos rápidos. Aumenta en un 1% la duración de los hackeos rápidos. Reflejos. Determina tu movilidad. Además de aumentar tu velocidad de movimiento general cada nivel de reflejos que obtienes. Aumenta en un 1% tu evasión pasiva. Aumenta en un 1% la probabilidad de crítico. Aumenta en 3 el daño de las garras mantis. Habilidad técnica. Determina tu nivel como especialista en tecnología y permite abrir puertas y usar más tecnológicas. Por cada nivel que obtienes tu blindaje aumentará en un 5%. Y temple. El temple determina tu resistencia con postura y eficacia a la hora de actuar con sigilo. Cada nivel que obtienes de temple aumenta en un 2% el daño crítico. Aumenta en un 1% todas las resistencias. Aumenta en un 10% el daño con sigilo. El temple está bien, me está gustando. Así que mira, me he subido ya un puntito. En constitución también. Dos puntos. Y creo que un puntito de cada. Y ya sabéis que eso es bastante manco. Así que en constitución, otro puntazo. Busca vidas. Dicen que si quieres comprender las calles debes vivir en ellas. Bandas, fixers, muñecas, camellos de poca monta. Ellos han sido tu familia. Aquí impera la ley de la selva. Los débiles deben servir a los fuertes. Esa es la única ley de Night City que te queda por infringir. Continuamos. Y empieza la aventura de Cyberpunk. Espero que rinda medianamente bien el juego. Porque el juego empieza ya a tope. Mira, la CPU. Ay, la GPU. Es que ya se pone al 99%. Mira, mira. 30 frames. Y de ahí no lo vamos a pasar, eh. Empieza nuestra aventura. Un poco de anestesia. Vaya, me han dado un buen trompazo. Sí, me han dado anestesia porque... Recolocarme en la nariz. Es una chunguer. Esto va a doler. Su puta madre. ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, O.P. Tengo un problema. Esta vez es serio. Suéltalo. Te has metido en líos. A ver. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? Sabía que podía contar contigo. Kirk. Le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo dios en Heibull sabe que es un puto usurero. Pues este chaval, ¿no? Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la caguero ve. ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las tuyas. Ya sabes. ¿Puedes echarme la mano? Venga, porque eres tú, ¿eh? Hablaré con Kirk. Pero luego estarás en deuda conmigo. Bienvenido a Cyberpunk 2077. Si te es tu primera vez en Night City, pues presta atención a los tutoriales para familiarizarte con las mecánicas básicas del juego. Pero si eres un mercenario curtido, no dudes en desactivar los consejos. Ve a la base de datos en cualquier momento de la partida para acceder a los tutoriales. Y estar al tanto de los temas más relevantes de Cyberpunk 2077. La verdad es que incluso habiendo desactivado el Ray Tracing, porque es que si no, esto no tira. El juego se ve espectacular. Vamos a buscar a Kirk en la segunda planta. ¿Esto es para mí? Venga, va. ¿Me he de acostumbrar a lootear aquí? ¿Hablar con la botellita? Eh, eh, ¿qué tal? Primer amigo este. Hola, bien. Ahí os quedáis, chavales. Hola. ¿Qué tal va todo por ahí? Bien. No me voy a ver ni los labios. He sentido, pua. Aquí está nuestro amigo Kirk. Este señor me está mirando mal. Vamos a cotidiar un poco por aquí. ¿Dónde vas de ti? ¿Dónde voy de tienda? Segunda pregunta. La música, la verdad, es que me encanta. Bueno, vamos a hablar con el amigo Kirk. Vamos a ver. Pepe me dijo que hablara contigo. Y lo tiene abajo, eh. ¿Qué pasa? ¿Me da corte aflojar los edis en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿Qué pasa, man? ¿A ti qué coño te pasa? ¿Qué te debe? ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial. Pero digamos, cojónime. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo. Todo pura bondad. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. Tengo cara de cura de la beneficencia. Si te presto edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un Mindundi que no respeta un trato? Eso es verdad. Porque soy yo el que te lo pide. Si has firmado el contrato, es lo que hay. Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? ¿Estar en deuda contigo o tarrarás un problema? Estar en deuda, venga, va. Tú me rascas la espalda y yo te la rasgo a ti. Te deberé un favor. Me tientas. Mira, yo tengo una idea nueva. Una idea nueva. Me encanta el lenguaje del juego, ¿eh? ¿Y? El cochazo que ves ahí. El cochazo, venga. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, la deuda de Pepe está saldada. Todo por Pepe, ¿eh? Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Me encanta el cuero del asiento. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco porque soy así de majo. Mi contacto, Rick. Curra en el parking del Embers. Y el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. Veo que las preguntas azules son de información general y para ir al grano... Tengo algo de prisa. A ver. ¿Y ese tío, Rick? Confío en él como en un hermano. Vale. Me parece una puta chapuza. Me va a partir con la cara. Como si buscaras algún inepto al que volársela. No te la estoy jugando. Dicen que tienes cabeza para esto. Igual podemos sacarnos unos cuartos juntos. ¿Quién es el dueño? Un traje de arasaca del otro lado del charco. Mi colega está podrido de dinero. ¿Cómo se llama? ¿De a mí qué coño me importa? Solo sé que es un chollo y que sé a dónde hay que ir. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? ¿Quién ir que ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón? Busy Solution Igualitos ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk. Tranqui. ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir al Embers, en el Glen. Rick te estará esperando en el carácter. Os llevaréis de luz. Buena suerte. Estamos en contacto. Venga, Kirk. Gracias. Me encanta el ambiente, ¿eh? Parece que hasta puede respirar el monopatín. Vaya, por aquí no hay nada. Ah, aquí. Malón no va a pelear por el... Pendejadas. El cabrón es el mejor de su categoría. Claro. Sí, se chico Hernández. No chilles tanto, hombre. Yo te digo desde aquí. Pero acá no tiene un don. ¿Dónde verás? ¿Qué deudas? ¿Qué deudas hago? Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? ¿De seguro están ahí? Me encanta el ambiente. Me sorprendió, ¿eh? El ambiente latino. No lo sabía. El dios cibernético devora a sus hijos. Diles que se preparen. Sí, Patrick. Miren. Hola, amigo. ¿A quién tenemos aquí? Tanto tiempo, Uve. No sabía que estabas por aquí. Sebastián Ibarra. El cabronazo de siempre. Ya nadie me dice por mi nombre. Casi lo había olvidado. ¿Cómo va todo, padre? Como siempre, las cosas no cambian en Haywood. Prefiero que me cuentes sobre ti. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Pues vamos. Vámonos, Marcus. Marcus. Vale. Digo, me subo algo. Primer vehículo, Cyberpunk. Me encanta. La estética. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. Ya lo oíste, Marcus. Empiezan a bajar los frames. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes Halle? ¿Qué es Halle? ¿Casa? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. ¿Entonces? Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. Piñan. Me encanta que los NPCs hay de todo, tipo. ¡Madres! Bien. Empiezan los problemas, ¿ya? Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Yo qué voy a tener. Voy aquí a pelo. Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi. Así que escucha bien. No está tuneado ni nada este pago. Lárgate cagando leches de vista. Y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glenn. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Qué me dices? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas. A ti no te conozco. Me conocerás. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Bien, ganándome amigos. Es el segundo cero. Me hace gracia que vienen a hablar conmigo en vez de con el padre directamente. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Radio importante. En una semana ya no estará. A ver si es verdad. Pues te ha sacado la pipa. Sí. Y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. Suerte que estaba cerquita el tema. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos dos años en el tiempo. Gracias, padre. Parece un hombre de fiar, este hombre. Que Dios te acompañe. No, 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 no. ¿Parking? Parking. Me llamo a Kirk. Responder. Hey, ¿cómo vas? ¿Qué pasa? He llegado. Voy a reunirme con tu hambre. Rey que es un gacho de pan. Ya lo verás. Es como un hermano para mí. Ah, si tú lo dices. Qué pasada el parking. En serio. Ayer cuando lo vi por primera vez. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Eres Rick? Vengo de parte de Kirk. Ajá. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Bueno, 20 minutitos. Nada mal. V.I.P. Tiene pinta de ser un coche caro. Así que... Es ese, ¿verdad? Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. No está nada mal el carro. Parece el Batmóvil. A ver cómo se porta la Supertec esta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Demasiado fácil, ¿no? Al final va a ser un paseo por el parque. Qué pasada. ¿Y este? ¿Pero qué? Vale, tranqui. No es nada personal, compa. Son negocios. El rifle es mío. ¿Has oído hablar del honor entre ladrones? Quien lo encuentra, se lo queda. Mira, podemos hacer esto de dos formas. La buena o la mala. Pero el resultado será el mismo. El carro me lo llevo yo. ¿Qué haces? ¿Qué chingado? Bien, la poli. ¡No me vayas! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Me encanta la estética, ¿eh? ¡Súper peliculero! Hola amigo, gracias. Si no fuera por si no hubiera ido. ¡Detective Stins! Pasó bastante tiempo, ¿eh? ¡Inspector Stins! ¡Vaya, es inspector! O sea, raro mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembutza. Estoy esperando. Pues si estoy a mí, ¿no? Te fuiste a Atlanta, en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Vaya. Siempre he dicho que las termitas de Heywood estáis cortadas por el mismo patrón. Hacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me he equivocado. No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele? Pues, ojito. Que la paciencia no es mi vida. Órale Stins. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos salgo unos meses. Pero... Últimamente el bote está... Así que... A lo mejor salimos antes. Joder, está aquí. Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada seremos. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Vale, gracias. Pero rompe desastres las piernas para que no. Creo que era el amo del coche. Ya lo habéis oído. Chingado. Porrazo que me voy a llevar. ¡Pam! Su puta madre. ¡Ah! Esto no parece el mar. De veras. Por un segundo. Las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Stings no nos la jugaría. Eso es que es colega. Stings no nos la jugaría, sí. ¿Estás seguro de eso? Nació en Haywood también. Se crió como nosotros. Odia a los corpos tanto como tú. Hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Vale, es coleguita. Es detective. Si no fuera por mí, estarías recorriendo un I-7 en un carro padrísimo. Pues sí. La culpa es mía. Espérate. ¿Qué? La poli no apareció por arte de magia. Mi tech debió de activar la alarma. Pues igual así lo dispuso a Dios. Pues sí. Jackie Wells. V. Te conozco. Suele decir el Coyote. El bar Coyote. Espera, Wells. ¿Como mamá Wells? Ya decía yo que me sonaba. Claro que sí, somos familia. El Coyote es su bar. El Coyote es su bar. Es raro que no nos conociéramos antes. En el Coyote me dieron el curro de robar el Bugat. O sea que... En el fondo son conocidos. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah, nah. Ah, mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale. Vamos a almorzar. ¿Almorzar? No vas a creer lo bueno que es el chili de mi jefa. Es el mejor de la ciudad. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ay, buena química, ¿sabes? Ahora es coleguita este. Órale, órale. Que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. ¡Muy buenas, Night City! Os habla Stanley. Menudo de hito nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad. Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al hacer. Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes. Pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros. Como Morgan Blackhand o Waylon Boaboa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Parece que hacemos buen equipo. Más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. Adiós, diente. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. ¡Buen pisito, emergencia! ¡En Night City! ¡La ciudad de los sueños! La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestran. Ya, Pantam. Mantén los ojos abiertos. Oye, por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RUV? ¿Militech? Ya que esto es clasificado, tech militar, ¿de dónde lo has sacado? De ti, Baj. Y nuestra chica le hizo algunos ajustes. ¿Por qué? ¿Se cree mejor que Militech? Nel. Dijo que no era muy de su estilo. Ya lo verás. Bueno, chicos, ahora como he jugado, yo ya sé que aquí me espera un tutorial sobre cómo hackear, etc. Así que cortan el vídeo aquí. Que llevamos ya 40 minutazos. Haré el tutorial. Y seguiré en la siguiente misión. Así que un fuerte abrazo a todos. Dale like si os ha gustado el vídeo. Si queréis ver más de Cyberpunk. Dejadlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.